¿Qué te compraste, compadre? Ahí encontré a mi ex-hombre ¡Ay, la madre! Cuando tardaba con ella por nueve años y me dejó por otro cabrón Y quisiera, quisiera esto más importante es una historia pequeña y se va más o menos así Oiga lo que dice esta canción ¿Qué te compraste, compadre? ¿Qué le dijiste? Ahí acaban el romper De la pared Y le dices He platicado Como a tus amigos Me andan diciendo Que yo no sigo Que yo tengo dinero Y que yo soy un culero Pero hay algo Que te tengo que seguir Quiero que toda tu mamá Le baje una mano de algo así Para esta persona que te lastimó y te mandó de chingar Todo lo que te mandó en el cerebro Yo soy un culero Yo soy un citado Y yo soy un Y yo soy un culero Y el trabajo al llenar mi amor es lo que te da, ¿se la sabe? Gracias por lo que siguen mis amigos, y no me importa, pero no quieres nada de mí En la vida sin más sonido, en la vida sin más, al poder de mí No te hagas fuerte, tu amor, y has dormido, y has seguro Y no me importa, si estás con otro Y yo no soy mi rico, soy la estrella de mi esposa Y no me importa, solo me pasa tu vida Porque estás haciendo mi tierra Y ya no me importa ¿Sabes una cosa chiquita? Y ya no me importa ¿Sabes una cosa chiquita? Como me puedo decir que a mis amigos ¿Sabes una cosa chiquita? ¿Sabes una cosa chiquita? ¿Sabes una cosa chiquita? Y ya no me importa ¿Sabes una cosa chiquita? ¡Eres lo viven! Sabes que vas en tu vida Puedes hacer lo que quieras Y ahora no importa Porque ya no eres mi vida